Un mundo mejor Bueno, tantas cosas pueden ser Pero nosotros creemos Yo particularmente creo mucho en este concepto Del desarrollo sostenible Una frase que parece muy hecha Pero que para mi cuando toma sentido Sobre todo en este sentido original Que significa básicamente Que esta generación actual Nosotros, yo, mis amigos, mi familia Pueda disfrutar realmente De los beneficios que le brinda este planeta Pero sin que eso ponga en riesgo La capacidad de las generaciones futuras De la gente que todavía no nació Que no tiene voto Que no tiene forma de opinar hoy De también poder disfrutar de esos beneficios Ese concepto de equilibrio Ese concepto de desarrollo sostenible Para mí implica un mundo mejor Que busquemos eso Que tratemos de lograr eso Esto es siempre un proceso Un camino Siempre van a haber cosas por mejorar Pero dentro de ese marco Si podemos ir avanzando Para mí eso significa un mundo mejor Nosotros tenemos Administramos la reserva privada Más grande del Paraguay 64.000 hectáreas De un bosque virgen Un bosque prístino El último remanente De este tamaño Del ecosistema Del bosque atlántico interior Que queda en Paraguay Después está todo muy fragmentado Y lo que nosotros entendimos Es que la única forma realmente De conservar a perpetuidad Esto en beneficio del Paraguay Y en beneficio del mundo Es vinculándonos con la comunidad Nosotros creemos En el paradigma de la conservación Integrados a la comunidad No separados de la comunidad Y eso nos llevó a pensar En diferentes alternativas Descubrimos por ejemplo Que la educación de calidad Es un problema serio En el lugar donde nosotros estamos Entonces avanzamos rápidamente En la idea de crear Un colegio técnico En ciencias ambientales Dirigido a mujeres Campesinas Indígenas De toda esa región Reconocido por el Ministerio De Educación Que ofrece un bachillerato Válido Y sobre todo Una educación de calidad Eso automáticamente Nos llevó a pensar Bueno, pero ¿Cómo mantenemos a perpetuidad Un colegio de calidad Para gente En situación muy vulnerable Que tiene un costo importante De sostenimiento Digamos Y ahí empezamos a pensar ¿Qué tipo de iniciativas Sostenibles De generación de ingresos Podemos desarrollar? Y lo primero Que nosotros evaluamos Fue el tema del turismo Creemos que el turismo De naturaleza El turismo experiencial El turismo Digamos De visitar Este tipo de lugares Tiene un alto potencial De desarrollo No solamente A nivel internacional Sino también A nivel del turismo local Del paraguayo Que quiere conocer Experiencias de este tipo Y además De generar recursos Para nosotros mismos A través de este emprendimiento Digo Para el colegio También vimos Que había un alto potencial En toda la comunidad En toda la región Porque la reserva No es el único atractivo Tenemos un montón O varios otros atractivos Que están conectadas Con la reserva Conectadas con el lodge Que hemos decidido crear Dentro de la reserva Y esto genera Entonces la posibilidad De que la comunidad Pueda también Aprovechar estos beneficios Del flujo de turismo Que ha empezado A crecer en la región Así conceptualizamos Este tema Del turismo sostenible Y particularmente Del desarrollo Del ecologe En Baracayú Bueno me parece Una idea fantástica Por básicamente Por dos razones Una Esta lógica De co-creación De colaboración Esto realmente En el mundo Y en muchos otros En muchos otros ámbitos Está explotando Digamos Obviamente Si hay un montón De gente en el mundo Con intereses Similares o comunes Por qué no colaborar Y co-crear juntos Un espacio En este caso Un espacio dirigido Específicamente Al tema del turismo Responsable Y es otro tema Que me encanta También de esta plataforma Cómo definen El tema del turismo Responsable De alguna manera Proponiendo Que de hecho Todo turismo Deba ser responsable No sé Casi creo que La palabra responsable Debe formar parte De la propia lógica Del turismo Digamos Que es un planteamiento Que estaba viendo En la página Y el otro tema Que me encanta De la página Es la posibilidad Bien concreta De que vos tengas Estudios de casos Prácticos Concreto Buenas prácticas En el mundo A nivel mundial Que muchas veces Uno es muy difícil Que lo pueda encontrar En un solo lugar Pero en la medida De que yo tenga Un montón de gente Participando activamente De estos viajes De estas experiencias Y vaya levantando Estas mejores prácticas Realmente Para gente como nosotros Que está trabajando En esto Es particularmente En un lugar Nos sirve de muchísimo Porque en el mundo Realmente Uno de repente No es que inventa Todo de la nada Uno va tomando Cosas que han funcionado Y las vas adaptando A su propia realidad Entonces realmente Muy útil Desde ese punto de vista Y desde el punto de vista Filosófico De la co-creación También me encanta Bienvenidos a Paraguay Visiten Maracayú Visiten Puerto Bertoni No se van a arrepentir Para un turismo sostenible Todos juntos Todos juntos Gracias Chau Chau Gracias por ver el video